Las 10, cualquier cosa, cuando ya está más despierta y el que no se despertó, se despierta con esa cosa. Si no te despertás con eso, ¿con qué? Bueno, y si no te despertás, ¿sabes qué? Cuando ves los precios de las cosas, de verdad, vamos matizando la información porque te digo, bajó, se desaceleró la inflación, Darío, lo que habíamos planteado antes de irnos a la pausa, pero ¿por qué nosotros no lo sentimos en el bolsillo? No lo sentimos, primero que nada, porque los salarios no acompañan a la inflación. Los salarios no se actualizaron como se aceleró la inflación. Claro. Venimos de 25, 20 y 13,2, el último índice del IPC del INDEC. Bajó un montón, si te lo parece a pensar. Bajó un montón, pero igual es altísimo. Vos pensá que países como Perú tienen un 3,2% de inflación anual. Anual. Y nosotros estamos contentos por un 13,2. ¿Por qué no lo vemos en las góndolas? En primera medida porque se desaceleró. Esto es como ir en un auto, vamos a decir, a la costa, y vas a 100 kilómetros por hora y de repente vas a 80. Pero seguís yendo en el mismo sentido, con lo cual siguen aumentando los precios, pero cada vez un poquito menos en porcentaje. Hay solamente tres productos de la canasta básica, que es limón, azúcar y batata, que retrocedieron. ¿Cómo? ¿Limón? Limón, azúcar y batata. La batata, ¿sí? Así que hay que comer limón, azúcar y batata. Bueno, los tucumanos felices con el limón. El tema que debería subir también para acompañar porque tenemos ahí la producción. A mí lo que me pasó, Darío, yendo esta semana, hace dos días al súper, hay algunos precios que los empiezo a ver que se retrotraen. Sin ir más lejos, no voy a dar la marca, una mermelada. Que vea que llegó a estar a 3.500 pesos. La misma estaba a 2.400. Y no en promoción, ¿eh? El mismo producto de la misma marca que hace un mes lo compré a 3.500 pesos, lo compré ayer a 2.400, 1.500. Bajó mucho. ¿Tiene que ver esto con lo que está pasando el gobierno diciéndole, che, muchachos, ya les demostramos que la inflación que decimos que va a haber es la que va a haber, dejen de subir los precios de más o no tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Recordemos que Caputo se bajó del avión volviendo de Punta Cana de la reunión anual del BID. Se reunió con los supermercadistas y, digamos, le dijo, muchachos, pradiciaron muy alto, con un escenario catastrófico, bajen los precios. Ahora, ¿qué pasa? Hay una pelea entre los industriales y los supermercadistas. ¿Quién es el que aumenta tanto, el industrial o el supermercado? El supermercado empieza a hacer las promociones, el 2x1, el 3x2, permanentemente. De hecho, yo también estuve en un supermercado esta semana y un alfajor estaba en 3x2. Y ahí baja el precio. O lo bajan del precio de lista, que eso es lo correcto, lo que tendría que ocurrir, sin duda. Porque así, digamos, después se refleja en el índice de inflación del IPC, que no deja de ser un dato que pone contentos al gobierno, pero que cada uno de nosotros tiene que hacer su propio índice. Esto lo digo siempre porque puede bajar el 13,2%, pero tu canasta de consumo aumentó, en vez de un 13,2%, aumentó un 20% y tenés que hacer rendir... ¿Viste lo que pasó con la carne? La carne vacuna, ¿se planchó el consumo? ¿Se lo dice cualquier carnicero? ¿Viene la gente y qué me pide? ¿Y cerdo, por ejemplo, que bajó el precio? Claro. No, y después hay otros productos que, según donde vayas a comprar, bueno, justo como te dije, fui al fin, hace dos días al supermercado, el maple huevo, si vos vas a una verdulería o vas a una pollería, a esos lugares está 3.500, más o menos 4.000 pesos como mucho el maple, es el promedio ese. La media docena en el supermercado al que fui, ¿cuánto crees que estaba? ¿Media docena? Media docena. 2.000 y pico. No, la docena estaba a 2.500 y la media docena a 1.500 pesos. 1.500 pesos. 6 huevos contra 30. O sea, yo compraba con una docena que comprara de esos, o docena y media, me salía lo mismo que un maple. Entonces, también esto daría que la gente empieza también a cambiar el hábito de consumo, ir a buscar a otros lugares porque ya no tiene la posibilidad de decir, bueno, no importa si es un poquito más caro porque la diferencia es muy grande a veces. Definitivamente que sí. Lo que vos estás contando, el ejemplo del maple huevo, yo lo sigo, yo también voy al supermercado, igual que vos, Tucu, y los huevos hace un mes estaban 3.500 en el maple, pasaron a estar 4.200, eso es un aumento del 20% y hace 3 días atrás ese 4.200 se convirtió en 4.800, un 14%. Fíjate, sigue aumentando, pero menos en relación a lo que venía aumentando porcentualmente de diciembre a enero. Pero lo mismo pasa, Vivi, al Tucu le gusta mucho el arroz, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, el arroz le encanta, vive a risotto. Vive a risotto, pero no le gusta el pescado. Claro, y justo encontré el 2x1 esta semana y por eso fui el jueves al supermercado, porque tiene el 2x1 del risotto. ¿Vos lo haces el risotto o compras la cajita del risotto? Las dos cosas, depende el día, las ganas y el tiempo, es uno o el otro, exactamente. Te doy un dato nomás, en enero, principio de enero, una caja de kilo doble Carolina en un supermercado valía 5.000 pesos, lo hablamos con el tucu al aire. Sí. Ese mismo kilo hoy sale 5.600, ¿cuánto aumentó? Un 12% nomás, ¿cuánto le pagan al productor de arroz? 700 pesos el kilo. Eso, lo que pasa siempre. Claro. Lo que pasa siempre, la cadena como va aumentando. Ahora, yo quiero hablar de la dispersión de precios, no de precios, porque todo bien, uno tiene que caminar, tiene que hacer su propia listita, pero es agotador darte cuenta de que decís, sí, tengo ganas de comer un alfajorcito. Ok, voy, ¿cuánto cuesta? 1.580 pesos. ¿Qué? ¿Un alfajor? No, gracias. Sigo caminando. ¿Tenés alfajor? Sí. ¿Cuánto? 900. No. Sigo. Lo consigo a 800 pesos, el mismo alfajor. ¿En el mismo barrio? ¿Cómo puede ser? Eso tiene que ver con dos motivos. El primero es, si compras en una misma cadena, que tienen distintas estrategias de marketing, sobre todo en los supermercados más grandes, los precios son más baratos porque se supone que vos vas a llenar más el changuito en un supermercado de la misma marca de proximidad. Pero después tenés cómo se abastecen los distintos almacenes o pequeños comercios de barrio, que quizás van a comprar al mayorista, no tienen directo acceso al fabricante. Entonces, compran más caro o cuando no tienen mucha rotación de un determinado producto, puede ser un alfajor o, digamos, un café, lo dejan con el precio viejo porque las listas se actualizaron y no actualizaron ellos los precios en Londres. Pero tenés que si vos no estás atento, compras un alfajor en algún lugar con lo que podrías comprar dos alfajores. Exactamente. Y no solo eso, te pasa también con otros productos, insumos elementales como los argentinos, como es la hierba. Fíjate lo que es la dispersión de precios del mismo paquete de hierba según donde compras ahí lo tenemos. Mirá, fíjate. Si vas en una cuadra, el paquete de hierba te puede costar 3.435 pesos. Y si vas a dos cuadras más allá, a 3.900 pesos. Casi 500 pesos de diferencia en lo que respecta en el barrio de Núñez un paquete de hierba. Y Darío, ahí entra el tema es, a mí me ha pasado de estar dentro de un supermercado mirando la web del otro supermercado para ver si el producto estaba más barato donde estaba o estaba en el otro supermercado. Pero eso es un chino y si lo tenés que hacer con cada producto te vuelve loco. Por eso tenés que verlo a priori en qué supermercado te conviene hacer la compra grande y terminás. Pagando algunos productos un poquito más, pero en el global terminás pagando menos. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos, el mayor, tenía que comprar pañales y leche. Iba de supermercado en supermercado buscando las promociones, te estoy hablando de hace 15 años atrás. El tema de pañales, hoy por hoy te digo que tengo un bebé de 9 meses y medio, es una locura. Pañales y toallitas húmedas para el bebé, tenés que buscar precios como locos porque te piden cualquier cosa. O sea, las mismas toallitas húmedas, misma marca, todo exactamente, en un lugar 6.000 pesos. En otro, 1.800. Explícame esa dispersión, yo no la comprendo. Tiene que ver con también los alquileres que pagan. O sea, no dejemos de pensar que cada negocio tiene su ecuación de costos. Y dice, bueno, vendo tanto producto de toallitas o pañales o el producto que sea leche matamizada y tengo tanto de alquiler, le tengo que pagar al empleado, tengo que pagar tanto del impuesto de alumbrado, barrio y limpieza. Tengo un montón de costos que pagar. Entonces, por eso ves esas situaciones y decís, ¿por qué es tanto más barato o más caro? Ahora, en esta Argentina que estamos, que estamos en cierta forma, a nivel político y a nivel económico, en un limbo que no se termina de definir, ¿qué hacemos? Uno le echa la culpa al otro, como el monólogo de Dato Bores, no sé si se acuerdan, la culpa la tiene siempre el otro. Sí, pero en el medio estamos nosotros. Y en el medio estamos los consumidores. Con la gaseosa pasa lo mismo. Con la gaseosa pasa lo mismo también, si te parece, lo vamos a ver. Pero en la gaseosa es tremenda la dispersión de precios porque va, según el local, de 2.200 pesos la misma gaseosa, 4.200, prácticamente el doble. No, 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 se abusa. Prácticamente el doble. Por ahí le están cobrando el frío, ¿viste? Que antes te cobraban el frío. El frío te cobraban. Te cobraban el frío antes en la heladera, si estaba fría o no estaba fría la gaseosa. Bueno, todo esto que estamos viendo ahora, porque lanzó una web, el gobierno que es sistema electrónico de publicidad de precios argentinos, que te permite hacer esta comparación. Si esto que hacía yo de ir con el celular de súper en súper, ahora lo puedo hacer en mi casa. Lo ves en el cepa, sí, exactamente. Lo veo en el cepa, que se llama así esto. ¿Pero es con todos los productos o son determinados productos de la canasta básica? Son los productos que están en los grandes supermercados, en las grandes cadenas, o cuando vas quizás a la estación de servicio, viste que vas a la estación de servicio y te querés comprar ese alfajor o querés tomarte ese mate que lo armás en el momento. Bueno, en esas cadenas que relevan precios permanentemente y lo informan dentro de la plataforma. En otros comercios de barrio, pequeños comercios o pequeños almacenes, es voluntario, no es obligatorio. Después hay otras aplicaciones que uno también puede entrar en la web y puede poner un producto y le va a decir cuánto está en internet, cuánto está en un supermercado, cuánto está en otro supermercado. Y también otro ejemplo con esto es con el combustible. Hay una aplicación del gobierno que se llama Precios en Surtidor. Cuando vos tenés que cargar nafta y decís, bueno, yo cargo en esta marca de combustible o en esta otra marca, te dice por proximidad y lo podés ver por geolocalización, dónde te conviene cargar. Porque en un litro de combustible quizás te ahorrás 50, 60 o hasta 100 pesos. Claro, es una locura la dispersión que se da, pero también tiene en cuenta esto que vos decís, lo que es el valor de los alquileres, de los costos. Darío, ¿ya se terminó de sincerar todo? Por ejemplo, ¿el combustible ya está sincerado o todavía no alcanzó ese sinceramiento? No, todavía falta. Todavía falta. Falta las tarifas, por sobre todas las cosas. Bueno, pero ahora empezaron a postergar aumentos. Porque eran aumentos que iban a llegar ahora, por ejemplo, de Subte y de Colectivo y Trenes y de Luz y Gas, que los van a postergar en lugar de marzo, lo van a patear abril o mayo. Y porque en marzo tenés todos los aumentos juntos. Lo van a patear por dos motivos. El primero, tenés en cuenta que no le pagaron, por ejemplo, a la transportadora de energía, muy de a poquito. O sea, se pisaron los pagos para lograr el superávit financiero, sin duda, que ya es el segundo mes. Y en algún momento lo van a tener que empezar a pagar. Porque si no, no lo vas a poder pisar eternamente. Porque no es parte del plan, digamos, económico del gobierno. El señor Darío Rubinstein, ¿se queda un poquitito más? Me quedo. ¿Podemos aprovechar de su buena voluntad? Le ofrecemos un poquito de cremona. Un poquito de café. Un café, una cremonita. Café y cremonita le ofrecemos. Que acaba de llegar la cremona. Calentita. Igual hasta que nos vamos al corte ya va a estar fría. ¿Y durita o no? No, no, es esa cremona así blandita, riquísima. Que no sé dónde la compran, pero es espectacular. Que Lucho va a comprarnos todas las mañanas. Genio Lucho total. Bueno, cambiamos de tema, volvemos a hablar y ponemos la lupa sobre lo que está sucediendo en la ciudad más afectada por la ciudad.